La Secretaría de Salud y el equipo de la Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República. Ayer se lanzó, ahorita tenemos casi 110 mil personas usuarias en este chat y una de las principales preguntas a las que han dado clic para saber es ¿qué debo hacer para llegar a casa? ¿Debo llegar, desnudarme, bañarme, quitarme los zapatos, echarle cloro? Esa ha sido la principal pregunta que le han hecho a Susana Distancia a través de este chatbot y eso nos da también luz para saber cómo vamos a ir modificando, cómo vamos a ir cambiando las preguntas de acuerdo a las interacciones que tengamos en el chatbot. Tenemos también ahorita un marco de perfil para nuestras páginas de Facebook con nuestros colores nacionales al fondo y un Quédate en Casa, Susana Distancia. Invitamos a todos a utilizarlo, a compartirlo. Es esta nueva forma de compartir entre una sociedad que quiere estar bien informada. Y finalmente también no sólo Facebook, sino también Google y YouTube nos están apoyando directamente con lo que regularmente cuesta y cuesta mucho dinero, lo que es Google Ads, lo que es Facebook Ads, es ponerle a los usuarios de estas plataformas digitales la información que nosotros queremos que reciban, para que no estén en primer lugar las noticias falsas, para que no estén en primer lugar ninguna información que no tenga evidencia y sustento científico, sino que en primer lugar esté el sitio de coronavirus, los materiales de Susana a distancia, lávate las manos, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa.